Bueno, muy bien, a ver Gustavo. La información es que finalmente en el día de ayer se abrió la tablet. Sí, después de, corregirme Ulises, estoy equivocado, cuatro años, ¿no? Cuatro, claro. Después de mil intentos. Cuatro años y cuatro meses. Claro, cuatro años y cuatro meses, estamos hablando de cuatro años y medio ya. Y medio. Son 56 GB de los 64. Ahí está la tablet, la que vemos en imágenes. Ahí está, la famosa. Es el famoso, va que es un iPad, ¿no? Sí, ahí vamos, mira, con ángeles de brito. Sí, recordemos que se supone que en esa tablet debería haber mucha información privada. Que pueda hacer esclarecer la causa de su muerte. La causa de su muerte y otras causas sobre las cuales ella había hecho determinadas denuncias. A ver, se damos en cuenta que no es casualidad que el fiscal de una causa actual sobre una red de pedofilia, que está tramitando la justicia federal, que la tiene el juez Ariel Lijo, haya enviado gente para ver que la cadena de custodia de lo que se bajaba de esa tablet estuviera preservada. Porque, a ver, para que se entienda, si un fiscal federal, si un juez federal envía eso, es porque cree que ahí puede haber información. Claro. Ahora, Ulises tiene otra visión del asunto. Para Ulises, lo más probable es que no encuentren nada porque eso ya ha sido, según lo que dice Ulises, eso ya ha sido manipulado. ¿Te puedo preguntar cuántas personas presenciaron ayer el peritaje? ¿Quiénes estuvieron presenciando? Mirá, yo creo que éramos 12, 13 personas porque estaban los peritos de gendarmería, que eran tres. Sí. Los tres fiscales, que yo los tengo denunciados. Acá yo tengo diez firmas ayer. Claro. Este es el acta de... Ah, claro. ...cuando se abrió la tablet. Hay diez firmas. Entonces, está la tuya, está tu abogado, el doctor De Lía, están los fiscales. Y los tres fiscales... Que la abren delante tuyo. Sí. Estuvo abierta antes. ¿Cómo fue? ¿Me contás cómo fue? Esa es la clave. A ver. A la gendarmería, en la división de dispositivos móviles, donde se hizo este procedimiento. Vamos al primer piso, hay una antesala. Primeramente, no dejaron que entre mi mamá, que eso no me gustó, porque ¿qué va a hacer mi mamá? O sea, es una persona más de 70 años, ¿en qué te puede perjudicar? No me permitieron que ella entre, si es la mamá de la víctima. ¿Por qué la mamá no puede entrar? Bueno. Miraba como podía, por una ventana, yo veía la tablet enchufada y bueno, el corazón... Digamos que esto fue en gendarmería, para que se sepa. El edificio Sentinela. El edificio Sentinela, claro. Y bueno, entramos y la tablet estaba dentro de un cajón de vidrio, ¿viste? Como si fuese un tesoro de una joyería. Bueno, está bien. Se supone que para preservarla... Se supone, pero nadie vio quién la metió ahí, quién hizo, quién hizo. Pero preservada, pero abierta. O sea, ya alguien... Bueno, pero lo que dice dice que era show. Era show. Era poner ahí para que parezca que se presionó. En la cadena de custodia... ¿Quién controla la cadena de custodia? No, bueno, claro. Tiene que haberla controlado por eso. Y cuatro meses que pasó. Policía de la ciudad. Tiene que haberla controlado los organismos... Y gente de la hermería. Y sí, la justicia y sus auxiliares que son la policía. Y eso no lo sabemos. Y bueno, pero Ulises, la verdad es que eso... Yo no confío en esta justicia. Ah, bueno. Ahí ya, bueno. Claro, pasamos de otro lugar. Porque yo lo vengo sufriendo en todos estos años. Claro, bueno. Tiene razón. Una cosa es que vos abras un teléfono. Estemos todos acá. Uy, lo abrimos y vemos que tiene. Una cosa que venga a vida. Sí, pero hay un tema que no es menor. Paulo, desde el caso del celular de Zabak Montier, que fue... Estamos hablando del intento de asesinato de la vicepresidenta de la nación. Y se muerraron. Que lo manosearon todo el mundo. Podemos... Y eso se comprobó. Sí, claro. Yo quiero abrir las redes. Y ahí para abajo, entonces. Ulises, yo quiero abrir, claro. Pero, si ese caso tan resonante y que tiene a las partes, a todo el país en vilo, porque casi asesinó a la presidenta, o al menos estuvo la intención, se manoseó, imaginate si no va a pasar. Claro. Pero bueno, tendríamos que esperar. Yo quiero abrir las redes sociales porque el público de redes sociales siguió muchísimo a tu hermana. Sí. Sigue mucho esta causa. La sociedad ama a Natacha, la verdad que... Sobre todo las redes, ¿no? No tuve tiempo. Las redes tienen mucha participación. Perdón. Arroba Desayuno OK. Te leemos. Hay una pregunta, contéstanos tu pregunta y también tu reflexión. ¿Con qué pensás sobre esto? Ahora, hay un tema, perdóname, Pamela, que es importante. Que cuando abrieron la tablet, hay una orden del fiscal general, que es el doctor Julio Conte Gran, de grabar todo lo que había en esa tablet, pasarlo a un disco rígido, y ese disco rígido protegido va a parar justamente a la fiscalía general, va a parar a La Plata. O sea, ellos no vieron qué hay adentro de la tablet. Claro. Ellos no pudieron presenciar qué audios, qué imágenes, qué fotos, qué videos. Nada. Dice Carlos, se lo lleva a la fiscalía que no investigó la muerte de Natacha, la fiscalía que yo recusé por no hacer nada, la que yo vengo denunciando que están... Porque no son fiscales de la cárcel de Natacha. ¿En qué quedan tus denuncias? Son abogados... Perdón. Son abogados de Gonzalo Rigoni que matan a Natacha, los fiscales. Los fiscales son abogados de Rigoni. Así como escuchas. Son los fiscales. Son los fiscales. Es mi opinión. Están protegiendo a otra persona. Es mi opinión. Ah, perdón, pero no son abogados. No, no, no. Ah, perdón, yo me quedé de lado. No, no, no. Lo que pasa es que la actuación de esos fiscales para Ulises... Yo tiré la ironía. Los defiende, los defiende. Están tapando todo, nos niegan todo lo que hicimos. La verdad, un calvario judicial estoy viviendo. Mis abogados te lo pueden decir, Gustavo de Lía, Yamil Castro Bianchi y Silvana Ianiello, que es especialista en criminología. Entonces, es todo una vergüenza en esta causa. Por eso, para mí, yo no sé lo que va a pasar. A la forma frustrante para ustedes. Recotra, vos pensás que la fiscalía que no investiga y que me traba todo y no me llama un indagatorio a Rigoni que se lleva la botella, las copas, descarta a los estipas pacientes. ¿Por qué pasa eso? Ahora, pero no, lo que yo pregunto es esto. Yo te pregunto, ¿por qué pasa eso? Hay pruebas suficientes que se movieron, digo, la escena del crimen se movió, se modificó. ¿Por qué? No llaman, no citan a declarar a esta persona que... Bueno, hay distintos, a ver, hay distintos peritajes. El peritaje de parte que hizo la familia Haidt presume un crimen, presume un asesinato. Los peritos oficiales no fueron por esa hipótesis, fueron por una hipótesis de una muerte, una descompensación, y producida por una sobredosis. La causa sigue abierta. Ahora, lo que yo... Pero mi pregunta es esa, ¿por qué si sigue abierta la causa y la familia no está de acuerdo y está bien que sigan presentes y que sigan luchando por conocer la verdad, ¿por qué no se investiga a fondo? Bueno, lo que pasa es que si vos le preguntás a los oficiales te va a decir, nosotros estamos investigando a fondo, por algo tenemos abierta la causa todavía y no la cerramos con muerte natural o por sobredosis. Seguimos teniendo todas las hipótesis. Luchan por otra idea. Lo que pasa es que hay algo, perdóname, Paulo, hay algo que acá se mezcla, me parece, que tiene que ver, que llama mucho la atención. Dos cosas. La primera es, encontraron videos y encontraron fotos. Lo que presumo que Ulises piensa y que piensa la madre es, van a encontrar, ¿sabés qué? Fotos nuestras, familiares y nada importante y todo eso va a haberlo borrado. ¿Y qué pensás? Y yo pienso que sí, porque a mí me llamó mucho la atención la clave, que bueno, ahí la tenés, cuál era la clave, el número. No la vamos a dar, obviamente. No, claro que no. No, ya la vamos a dar. A esta altura no me modificas. No, pero se la puedo mostrar a... Pero no hace falta, Ulises, por las dudas no nos compliquemos, porque después te pueden echar la culpa a vos de que alguien se metió porque conocía la clave. Igual te la muestro. No, no es necesario. Igual, yo vi que en otro medio... Pero sí, no es una pregunta. La clave no tiene nada que ver con nada de la vida de la fecha. No, no tiene nada que ver. Y encima Antonella, la hija, mi sobrina, entró una semana antes a esa tablet y no es la clave que nosotros creíamos que era, que nosotros aportamos. Claro, que es la aportada. Cuando ellos pusieron la clave, nosotros no estamos ahí adentro para ver si entraba o no entraba. Mi teoría es que entraron, cambiaron la contraseña, chau. Y vos decís que... La cajonearon porque era la coartada de la justicia para trabar esta causa cuatro años y cuatro meses y darle aire a Gonzalo Rigoni. Natacha no pudo haber cambiado en esa semana entre que entró Antonella. No, te pregunto, Ulises. Bueno, ya está filando, ¿viste? Y sí. Y no, bueno. No, pero algo que vos dijiste y a mí me llamó la atención es que ella usaba la misma clave para todo porque se los olvidaba. Claro, y ella... Yo lo mismo. Sí, y ella siempre vinculaba con fecha de nacimiento de los hijos y esa clave no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con la fecha de nadie. Entonces, por eso me llamó mucho la atención. Ahora, perdón, ¿usted es la madre? Sí. ¿Usted cree que la mataron? Sí. Bueno. Estoy totalmente... Está totalmente segura que la mataron. Sí, por un montón de factores que uno analiza y los que siguen, ¿no? Porque ver ayer el tratamiento que se hizo con la extracción, donde qué podía yo perjudicar el estar presente. Era un poco vengarse de Ulises que está manifestando una serie de cosas del juzgado. Para mí es esa la lectura. Ya está hablado. Perdón, ¿por qué cree que la mataron? ¿Cuál es la causa por la cual habrían querido asesinar a su hija? Es muy probable por todo lo que ella sabía y tenía en esa tablet. ¿Y qué puede ser que esté dentro de la tablet? Claro. Tema de pedofilia y demás. Estaba muy comprometida en una serie de temas en donde nosotros, por más que la habláramos, ella decía, es mi causa. Claro. Entonces, entendemos que pasa por ahí. No tuvo la suficiente luz para ver de ese backup que ella había hecho de guardarlo en una caja. ¿No puede estar en una nube? ¿Eh? ¿No puede estar en la nube? Puede estar en alguna nube. Se lo dio a una persona para ella que era de confianza porque era la forma de ser de Nacha. Sí, sí. Y esa persona... No, pero la nube... Yo creo que si va a la justicia, digo, arriba... No sé, imagina, Estados Unidos se resuelve el caso. Sí, pero yo insisto con Gustavo, si acá en un caso tan delicado, no porque no sea el de ustedes, por favor, no lo tomen así, pero algo tan institucional como fue lo de Cristina Fernández, desde la inutilidad o desde la complicidad, borraron lo que borraron, uno dice, ¿qué queda para nosotros? Eso yo lo pensé, porque dije, pensamos también en familia, porque si le hicieron eso a la vicepresidenta de la nación, ¿qué podemos esperar? Yo me quedo con algo. Digo, si ellos querían transparencia, mínimo mostrame el material que hay, después llévatelo de última, si no me querés dar copia, porque son la justicia y querés preservarlo, mostrámelo. Eso me dijo mi abogado, que nos debían mostrar, después llévatelo. No lo mostraron, se lo llevaron ellos y tampoco le dieron copia a los peritos de la causa Coraza, que estaban ahí presentes, que los mandó el fiscal Rívolo.